¡Muy buenas a todas y bienvenidas un domingo más en mi canal de YouTube! Es viernes, ya sabes que yo intento grabar un fin de semana, mi día a día es una rutina muy sencilla, de locos, como entendéis todas. Hoy es viernes, son las, no sé qué hora es, bueno, sobre las cuatro y pico, y vamos a, voy a recoger a Alonso. Hoy además tenemos Pelu, ayer me escribió su tía, me dijo, a ver, tráeme el niño, tráeme ese niño. Bueno, es que eso de tener la estilista a tope es la pera limonera, ¿eh? Y entonces tenemos a las seis peluquería para Alonso. Mira, os enseño esto, que me lo habéis pedido mucho. Tengo unos labios fatal últimamente, y me estoy echando este, me viene muy bien. Es de Tecnix, que ya sabéis que lo compré en Primor, a ver si se enfoca, Rebeca, ¿sí? Y es de aceite de argán, y me va muy bien, me va muy bien. Y es que tengo los labios fatal. Como esta semana ha sido un poco malona, está un poco regulera, pues se me afecta mucho los labios. De hecho, creí que me iba a salir aquí un herpes, pero no, no me ha salido. Creo, por ahora. Así que, nada, pues es viernes, he tenido una semana bastante jaleo, como con mal cuerpo, no sé. Si es los cambios de tiempo o yo qué sé. Hoy ando con la cabeza un poco aquí y allá. Pero porque a mí los cambios de temperatura y todo esto, y el cansancio y esas cosas, pues se me va siempre a lo mismo, que es mi punto débil, que es la migraña. O sea, me toma pastilla y a ver si con suerte va mejorando la cosa. Pero bueno, sobrevivimos, porque además esta semana mi chico está de tarde, que ya sabéis que las semanas que está de tarde, Alonso madruga menos, pero me gusta más cuando estamos en equipo de tres por las tardes. Pero bueno, pues esto es así. Seguimos sin que nos toque el euro millón, entonces no podemos hacer otra cosa. Hay que trabajar, porque además este niño come muchísimo y hay que trabajar. Y bueno, pues hoy estoy de estreno, por fin. Mi estreno del regalo del Día de la Madre. Ya sabéis que este bolso es el modelo Veracruz. Y tenía muchísimas ganas desde el año pasado, porque salió el año pasado. Este año han salido otros modelos, también Veracruz. También muy bonitos, pero el que más me gustaba sin duda es este. Y al final pues ha caído. Ha caído. Tengo así, tenía así como varios en la lista. Y mira, el Día de la Madre ha caído este que me chifla, me encanta, que os voy a aburrir en Instagram, porque lo voy a usar muchísimo. Lo sé, lo sé que lo voy a usar muchísimo. Así que nada, chicas, que si os apetece, pues acompañarme, acompañarnos este fin de semana, porque ya sabéis que este blog es de El Equipo de Tres. Os mando besos y bienvenidas un domingo más. Y por supuesto, gracias por acompañarme en esta aventura. Porque sois geniales y cada vez somos más de los de todos. Estoy súper enganchada, he recibido muchos mensajes. Estoy súper enganchada a estos vídeos de los domingos. Y yo soy muy feliz, porque me encanta compartir muchas cosas con vosotros. Chami, Chami, Chami. ¿Gordi? ¿Cómo te va a dejar la tía Rede? Tintón, tintón. Tintón. ¿Cómo te va a dejar la tía Rede? Gracias. Y ahora nos vamos a meter en la ducha. Alonso se duchó solito. De la manera, pero ya se duchó solito. Y aquí estoy esperando a que venga a ducharse. Y luego me voy a poner a hacer las cenas de mis dos chicos. Que hoy es viernes. Los viernes en esta casa. ¿Qué se hacen a los viernes? Hamburguesa con patatas y se ve peli. Bueno, peli. Ya me entendí. ¿Qué tal es el agua? ¿La forma más fría? Vamos a ver ahora. Espera que tiene que salir el frío todavía. Y eso vamos a hacer. Ellos cenan eso y yo no voy a cenar. Porque hemos quedado, hemos estado tomando una Coca-Cola. Hemos estado guarreando chuminadas toda tarde. Patatita fría. O sea, no, patatita no. Pasadito risqueta. ¿Ahora sí? Sí. Y entonces, o sea, no puede ser. No puede ser. Y por aquí. Y pues bien. Por la otra. La otra pierna. Y por los brazos. Por la mano. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Por aquí. Y por aquí. Por aquí. Lo estás haciendo muy bien. El cuello. No se te olvide el cuello. Espera. ¿Aquí? El cuello. No se te olvide el cuello. El culete. Vale. La colilla. Muy bien. Ahora. Muy bien. Y ahora nos aclaramos. Fenomenal. Oye, qué bien lo haces, chaval. Tanto así. ¿Ve? Cortas muy bien. Sí, sí. Muy bien. Cortas. Cortas súper bien, ¿eh? Este sí. ¿Ese sí corta? Sí. Qué bien. Mira, 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 ve si cortas eso. El poder es cortado. Pues claro, tú puedes hacer todo lo que te propongas, cariño. Siempre. Es proponérselo y trabajarlo, pero tú eres un campeón. Puedes hacer todo lo que te propongas. Mira, rojo. Muy bien. Mira, lo que te lo has cortado. Me he cortado. Y el pan. Hola, ¿qué va aquí? No, no, cuéntate. Cuatro. Cuéntate. Un trobo ahí, ¿eh? Todo. Es todo lo que te propongas. La flecha. Muy bien, pero pon el pan en el plato, ¿no? Conte el queso, que ahí va a ir la hamburguesa. Y el verde. ¿Sabes? Pero comí uno. Pues claro. A lo mejor podías doblarlo para que te entrara dentro del pan. ¿Cómo lo ves? Muy bien, ¿eh? Sí. Hola a todas. ¿Qué tal? Hola, tías. Bueno, ya me he duchado. Me voy a preparar para salir. Vete recogiendo, que ahora te ayudo, que mamá se está vistiendo, gordi. ¿Vale? Comer de allí. Pero hace un frío. Es que no lo sabéis. O sea, me he puesto a la casa de invierno, invierno, invierno. Me voy a arrichar un poco el pelo, porque lo tengo fatal. Me voy a pasar un poco el cono. Bueno, y hace un frío horrible. ¿Qué? Claro que iba. Que hace un frío, pero un frío. O sea, pone 9 grados, 10 y media de la mañana. 9 grados, o sea, o 10 de la mañana, no sé qué hora es. Sensación térmica de 7. O sea, no os digo mal. Entonces, bueno, pues cogimos un plan B, claro. Es que si no, o sea, para pasar frío, pues como que no. La cosa es que lo teníamos organizado desde primeros de finales de abril o primeros de mayo. Porque las entradas, ayer justo lo vi, son entradas gratuitas, pero hacen entradas por aforo. Las cogió el 3 de mayo. O sea, lo teníamos súper organizado. Ya ves tú que ha hecho hasta 30 grados, días. Pero es que hace frío, pero frío, mucho frío. Mucho frío de un aire, además, súper desagradable. O sea, que bueno, pues no. No hay opción de... Hoy no hay opción de... De aire libre. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir a esto. Y luego, pues por la tarde hemos quedado también con su padrino y con su tía y con su prima. Bueno, son tíos primos, ya sabéis. Que nosotros tenemos familia elegida y tal. Y nos vamos a ir porque es la noche de los museos. Y vamos a cenar con ellos. Y luego mañana tenemos natación y hemos quedado porque nos van a dar las invitaciones de una boda. La boda de este año que tenemos que me hace muchísima ilusión. Y mañana tenemos que dar al panero. O sea, no vamos a parar el todo el fin de semana. No. ¿Por qué? Porque somos así. Nos encanta. Gracias. 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 Y... Yo os he preparado un vídeo para hacer un reels para ayudaros a dejar a retirar prendas del armario. Muy importante porque es una cosa que nos cuesta muchísimo, ¿no? Es un consejo para retirar prendas del armario. Y... Y nos hemos preparado y nos vamos a Valladolid. Vamos a cenar con unos amigos y vamos a la noche de los museos. Pero antes tenemos que hacer una compra de cumpleaños. Que tengo que estar yo aquí avisando. No es por nada. Tengo que estar... Esto es así siempre. Pero no tenemos ni idea el qué. Pero bueno, algo se nos ocurrirá. Es que hay veces es muy difícil, ¿eh? Para la gente que tiene todo. Que no quiere nada. Es muy difícil. Muy difícil. Es horrible. Yo soy muy fácil. Yo soy muy fácil. Tengo una lista de deseos y todo. Yo en Instagram tengo una lista de deseos. Tú te vas a mi lista de deseos y me compras una de esas cosas. Ya está. Es que yo os facilito la vida, Karis. Te facilito la vida. Me dirás que no. No, fácil. No. Hombre, por Dios. Una lista de deseos. No es por nada. Pero yo siempre siento últimamente contigo a ver. ¿Te acuerdas esa cazadora que te regalé por él? Es muy fácil. No, no. No eres... No, 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 no. No, di que no. Miente. No. No es tan fácil. Porque él es como... Los jerseys tienen que ser de pico de no sé qué. Las camisas tienen que tener botón aquí no sé cuántos. ¿Verdad, mentira? No. No. Tiene esas cositas. Recuerdo cuando le cogí... Cuando le regalé... Te acuerdas cuando le regalé el abrigo de scalpers. El verde, que es como tipo chubasquero, pero por dentro tiene como borreguita así. Como tipo... No. 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 Como... Como se llaman los... Los de encerados. Eh... Barbur. Los barbur. Eso es. Como tipo barbur, pero de scalpers. Y es un poquito... Porque a Óscar no les gustan muy largos porque... Claro. Un abrigo muy largo te hace más bajito. Entonces, claro. Ya que soy yo tacheco. Claro. Entonces, eh... Pero cuando lo vio se quedó así como... Primero, ¿verdad? Se quedó un poco así. Como diciendo... Y luego te lo probaste y ¿qué pasó? Me gustó. Sí. Me gustó. Dice... Me gustó. Me gustó. ¿Cómo? Oye... Mira... Voy a hacer un día... Bueno, no. Ponértelo no. Es mucho para ti. Es mucho para él. Porque el calor es mucho para él. La cosa es que hace sol. Hace rico. Pero hace un aire muy frío. Entonces... En cuanto se esconda el sol, olvídate. Frío. Absoluto. Total. Y muchísimo frío. Así que nada. Nos vamos a hacer ese recao. Esa comprita que tenemos ahí pendiente. Y de allí nos vamos. Que tenemos reserva prontito. Para cenar. Y de allí nos vamos a... A lo de los museos. Seguimos con el sábado. Este fin de semana es de no parar. Maravilloso, ¿eh? También os digo... A mí me encantan los sábados de no parar. Me encanta. Porque los exprimo. Que mis chicos los exprimen. ¿Sabes qué, Cari? ¿Qué cariño? Que vamos vestidos iguales hoy de uniforme. Vamos de uniforme hoy. Así sin querer. Palabra que no hemos quedado en ello. Ha sido... Sin querer. O sea, vamos de azul, beige y azul marino. Tela, ¿eh? Pero que no nos hemos echado de verdad. Pero es que no parece. Ya nos vale. ¿Entra todos? ¿Entra todos? ¿Qué es el salto? ¿Qué es el salto? ¿Pero qué es eso? No sé. No sé. ¡Ah! Está luego. Se ha murido. ¿Hace que no puedo hablar de esto? Se ha caído. ¿Por qué se hueva león? Chavala, que no te enteras. Nada. Un cabruchito y una palmarita. No es de nada. 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 Espera. No, 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 no. Esa... Y esa. ¡Ay! Ya tengo una, ya tengo una, ya tengo una! Esta... Y esta. ¡A la! me la descoberto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.